Bueno, Julieta, las actividades culturales se manifiestan todo el tiempo, todas las semanas hay propuestas nuevas, bueno, ¿qué es lo que se viene próximamente para esta área? Bueno, estamos, y desde hace un mes y medio atrás, y hasta el 15 de noviembre como fecha límite, confeccionando un registro, sí, que se llama Ruta Turística Artística para todas las disciplinas, no solamente la parte de artesanía, que es importante que tengamos todo ese registro, para ofrecerle al turista un espacio y una visualización de todos los artistas que tenemos en Lagopuelo, tanto sean del vidrio como de la cerámica, la madera, dibujo, pintura, las artes plásticas, todas, y además la artesanía. Entonces es importante que se comuniquen con nosotros, que puedan llenar la planilla y que figuren en esta ruta artística turística, porque creemos que desde las municipalidades se les tiene que brindar al turismo, más allá de la contemplación, que sabemos que es muy importante la parte artística. Julieta, hoy culminan las primeras jornadas comarcales sobre artesanía en el Bolsón, cada municipio va a exponer la tarea que realiza en este sentido, ¿cuál va a ser la exposición de Lagopuelo allí? Bueno, sí, realmente se generaron cuatro encuentros, este es el último, además de los talleres que se fueron dictando, y bueno, la municipalidad de Lagopuelo trabaja con la reglamentación de la provincia, del Chubut, del programa El Prodia, los cuales tenemos un registro extenso de artesanos, en el cual además se los califica de alguna manera porque se los acepta o no como artesanos, que eso, bueno, nosotros estamos abocados a trabajar con la provincia. Y después, bueno, exponer nuestro lineamiento general, que es brindarles capacitaciones a los artesanos en los diferentes rubros, en el metal, en el vidrio, en la cerámica. Bueno, este es el lineamiento general de la municipalidad de Lagopuelo, realmente capacitar a través de las necesidades que ellos tengan, y poder hacer espacios de exposición también, por ejemplo, salones, por ejemplo, lugares donde puedan exponer sus piezas en otro lugar y demás. Bueno, prontamente, ya que nos queda muy poquito tiempo para el mes de noviembre, vamos a tener el 3 de noviembre un concierto de música celta, ¿sí? Entonces, acá en la Casa de la Cultura ya van a estar en venta las entradas, y, bueno, sabemos que la música celta, acompañada por su productor Hugo Leiva y demás, es realmente una cosa para apreciar. Así que, ese mismo día, tenemos una peña en la Escuela 41, folclórica, con otra modalidad. Pero, bueno, están todos invitados, y están todos invitados a ver la página de Cultura, porque en esta página, que es el Blogspot, vamos anunciando todas las actividades y las futuras actividades. Así que, bueno, el que quiera indagar un poquito en el Blogspot Lagopuelo puede asesorarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!